¿Qué tal, hermanos? Quiero hablar sobre la sed acá. Cuando no leen los evangelios que Yeshua le dijo a los discípulos, que no se preocuparan por sus necesidades materiales, que Dios se supliza, pero dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, vamos a ver qué quiso decir el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia en hebreo es sed acá. Usted me preguntará, hermano tertuliano de la noche, ¿qué es sed acá? Sed acá es ayudar al necesitado, así como Jesús lo hizo cuando estuvo acá en esta tierra. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque esto hoy se ha manipulado mucho y se ha torcido mucho este término reino de Dios y su justicia. Es decir, cuando, sobre todo en la iglesia cristiana protestante, cuando uno va a estos predicadores de prosperidad barata que hablan del reino, ellos dicen que el reino es tener carro, casa, zapatos buchi, ferragamo o ferragamo, o como se llame, y esto es totalmente falso. No se refiere a nada de esta estripidez. Se refiere a que cuando tú ayudas al necesitado, al que realmente está necesitado, sin esperar nada a cambio, tú estás en el reino de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque se supone que el reino de Dios está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, no está afuera. Por eso cuando yo escucho a predicadores evangélicos decir que el reino es una iglesia lujosa, es mentira. Eso no es ningún reino, eso es vanidad de vanidades. Eso es puro ego. Ego y más ego. Entonces, la palabra cuando Yeshua dijo, el reino de Dios y su sedacá, o sea, su justicia, es que tú debes ayudar. Has necesitado sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera ayuda, la verdadera sedacá. ¿Por qué digo esto? Porque esto también se ha torcido mucho, porque aquí en Colombia me conseguí muchos pastores evangélicos. Cuando yo resigné acá a Colombia, que estaba buscando empleo, y me decían era esto, bueno, yo ayudo si me ayudan. Entonces yo le dije, este ingrato pastor nunca ha entendido la Biblia. ¿Por qué? Porque están lamentablemente, no voy a decir todos, pero la gran mayoría de estos pastores colombianos están cargados de mucha manipulación, de mucho chantaje, ¿sí? Cuando yo le digo a alguien que yo le voy a ayudar si él me ayuda, entonces yo no estoy ayudando. Yo lo que estoy es manipulando y le estoy chantajeando. Chantajeando. La verdadera ayuda es cuando tú ayudas a un necesitado sin esperar nada a él. Ni siquiera las gracias, pana. Así, ni siquiera las gracias. ¿Por qué? Porque así lo hizo Yeshua. Usted mire en el Evangelio. Él alimentó multitudes y se preocupaba por alimentarlos y tal. Y muchos de esas multitudes, después que lo alimentó, que le lanzó un mensaje fuerte, que le dijo que no coma mi sangre, viva mi sangre. No era de la vida eterna. Muchos no tomaron ese mensaje muy literal y muy fuerte, radical. Y dice la Biblia que muchos dejaron de seguirlo y se volvieron atrás. Y Yeshua, volviéndose a los dos, le dijo, usted también se quiere ir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, entonces, obviamente uno entiende que Yeshua nunca le reprochó a ellos que se fueron. ¿Sí? Nunca le dijo, Javi, se fueron. Pero mira, yo lo alimenté hace rato. Le di pan y pescaba. No, no, no. Yeshua no se puso en ese infantilismo, ni en esa tontería, ni en esa fe infantil que tienen los pastores hoy día. Sobre todo, estos pastores colombianos son más infantiles que el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Señoras y señores, debemos salir de la fe infantil. Debemos salir de esa fe infantil y empezar a entrar en la fe madura, en una dimensión de madurez espiritual. Porque, lamentablemente, todas las religiones, sea protestante, católica, mormona, testigo Jehová, aventista, bautista, metodista, etcétera, islán, esto, otro, todas las religiones viven una fe infantil. ¿Sí? Es decir, ellos dicen, mi creencia es la única verdad absoluta, las demás son erradas y son falsas doctrinas, y no sé qué, y atacan a los que no crean en su religión. ¿Y qué? Y hasta se dividen en familia, se dejan de hablar a los vecinos, porque es una creencia diferente, y no sé qué, y esto y lo otro. Entonces, eso es una persona muy infantil, realmente, en su fe. Por eso Pablo, cuando le dijo a los ingratos corintios, le dijo que ellos eran tan infantiles, los corintios, que aunque se movían en dones espirituales, eran infantiles espiritualmente en su fe. ¿Por qué? Porque era una iglesia muy carnal, que siempre vivían con tiendas, en pleitos, en esto y lo otro, siempre tenían un conflicto. Por cualquier tontería, hacia un conflicto. Pablo le dijo, usted todavía necesita la leche espiritual, no algo que nada. Es decir, los alimentos sólidos los mató, le dijo Pablo, o sea, le dejaron a la guerra mental. Entonces, lamentablemente, hay personas de cualquier religión que tienen esa fe infantil. Pueden tener 60, 70 años de edad, 80, pero realmente son infantiles mentalmente, en su fe y en sus actitudes. Entonces, mi querido Javerín, ¿qué sé de acá cuando yo ayudo a una persona que está necesitada, obviamente, sin esperar nada a cambio? Esa es la sé de acá, ayudar al necesitado, a que realmente es que ha necesitado. Y ayudarlo sin esperar nada a cambio. ¿Qué vas a ayudar a un ingrato predicador que ya está lleno de millones y te dice, siempre aquí en Buena Tierra, porque yo soy Buena Tierra? Esa es la mentira, es pura manipulación. Esa es mi arte, es pura falacia. ¿Por qué? Porque manipulan la Biblia de su conveniencia, y sacan versículos de la Biblia conveniencia. Estos son los predicadores que habla la Biblia, que usan la piedad como una fuente de ganancia. Entonces, usted y yo nos fuimos llamados para usar la piedad como fuente de ganancia. No, 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 no. Nosotros fuimos llamados. Es para, como dice Pablo ahí en Timoteo, teniendo sustento y abrigo, teniendo comida y sustento, tengamos contentamiento con eso. Es decir, con lo necesario para vivir. Tengamos la comidita, nuestras ropitas, zapatitos en nuestras casillas. Estemos contentos. No estemos buscando lujos. Ni estar, ni acumular mucha riqueza. ¿Por qué? Porque dicen en ese mismo capítulo, porque nada hemos traído este mundo y nada nos vamos a llevar. Mis queridos Avelín, Usted se va a morir algún día. Todos nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. De vaina la ropa, si es que no la ponen, no la ponen. Porque creo que ni los zapatos se llevan la mayoría. Porque no le ponen ni zapatos. Sí. Entonces, Mojo Pablo, tengamos sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Esto no es una apología ni de la pobreza, ni de la conformidad, nada de eso. Eso es generar el espíritu correcto. Es decir, yo no aspiro a lujos, pero tampoco aspiro a ser un miserable que me iban a pobreza extrema. Tampoco así. No hay que irse a ninguno de los dos extremos. Lo que está diciendo Pablo, es que buena, ten tu casita, así, bonita, así, no buena casita, pero por supuesto, ten tu carrito, no crees que tener un carro lujoso, tu carrito en buenas condiciones, ten tu zapatico en buenas condiciones, tu ropita en buenas condiciones, ten tu comidita, todo lo que necesites para vivir. ¿No me está diciendo Pablo? Es, pero la diferencia es que no aspires a lujos vanidosos. Pero usted dice Pablo, lujos vanidosos, ¿qué pasa? Y entonces, cuando usted se consiga a un pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, impóstol, cura, sacerdote, es que sea, de cualquier religión, tú le digas así, que él lo va a ayudar a usted, si usted lo ayuda, usted dígale, que mande a decir yo, la tertulia de la noche, que, y le dice así, usted es un falloso, mentiroso, manipulador, y chantajeador, porque Yeshua, nunca, ayudó a las personas necesitadas, sin esperar nada a cambio de ellos, esa, es la verdadera justicia, que en el reo es sedaca, y al hacer eso, dar la verdadera sedaca, vamos a estar en el reino de Dios, ¿por qué? Porque se supone que el reino de Dios está dentro de nosotros, y debe manifestarse, en ese acto de sedaca, de justicia, de ayudar a los necesitados, sin esperar nada a cambio, eso, no sé si me entendió, pero bueno, que pasen buenas tardes.